Música Mañana se cumplen 10 meses del terremoto que tomó la vida de cientos de personas y cambios las vidas de muchas más. Pocos días del desastre, celebridades, artistas y políticos declararon que donarían dinero a los damnificados. Uno de ellos fue el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien vía Facebook, anunció la creación del Fideicomiso, por los demás, que tiene el objetivo de ayudar a los damnificados del sismo. Vía Facebook AMLO explicó a dónde hacer los depósitos, foto, regeneración, financiamiento alterno. Aunque el partido Morena, del que es miembro, fundador y presidente Obrador, aseguró que el Fideicomiso fue creado por particulares, por lo que sus ingresos no provinieron de recursos públicos o del partido, Tras una investigación, el INE descubrió que, el partido participó activamente en la constitución de este instrumento financiero para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley. Las investigaciones del INE arrojaron irregularidades sobre el Fideicomiso, foto, en directo, en números. Según la información externada por el INE, a por los demás, ingresaron aproximadamente 78,8 millones de pesos, de los cuales 44 millones fueron en efectivo, 14,7 millones en cheques de caja y 19,7 mediante transferencias. De esta suma, el INE estima que 64,4 millones de pesos egresaron a favor de miembros de Morena y que fueron cobrados en efectivo. ¿Qué significa? Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización afirma que el dinero fue cobrado por 56 personas que integran Morena, en su mayoría legisladores y candidatos, algo que sería ilícito dentro de las finanzas de un partido. Se trató de un grupo de personas organizado. Se trató de un grupo de personas organizadas alrededor del mismo partido político, toda una trama de financiamiento paralela, eso tiene un nombre, se llama fraude a la ley. De ser así, significaría que el dinero en realidad fue usado para financiar candidatos, pues no hay forma de acreditar que llegara a los damnificados. Ciro Murayama aseguró que se trató de un financiamiento paralelo, foto, radio, quienes habrían donado. Al Fideicomiso 73.803 por los demás, que fue constituido en el banco afirme, podía donar cualquier particular, como lo anunció en su momento obrador, en su calidad de dirigente de Morena. Entre los nombres de quienes habrían hecho donativos a fin de ayudar a los damnificados, destacan Laura Esquivel, Julio Serer Ibarra, Elena Poniatowska y el padre Solalinde, ¿por qué AML o no hace pública la información del Fideicomiso? Ya que el Fideicomiso fue creado por particulares, no está obligado a abrir la información a la ciudadanía, el dinero habría sido utilizado para financiar a candidatos. Foto, censura, aunque el INE ya tomó una decisión, esperemos que próximamente el partido se decida a hacer pública la información, y compruebe que el dinero realmente llegó a todas esas personas que vieron perdido o dañado su patrimonio. Podría interesarte. Cuello al Congreso, Morena quiere reducir a la mitad del sueldo de legisladores las 12 reformas que AML o quiere en el Congreso de que trata la estrategia de pacificación en México de AML o, Vianey de Olivares, reportera de Noticias.